En el marco de las fiestas patronales de San Lorenzo, en el municipio de Somotillo, se desarrolló la Feria de la Economía Familiar con especial atención a los productos derivados del maíz, teniendo la participación de 20 productores originarios de 7 comunidades de esta zona norte y occidente del país. Las mujeres del bono productivo han venido aquí con productos, con huevos, con gallinas, con cuajadas y todas las cuestiones que ellas producen. Esta cosa de horno de maíz yo la estoy haciendo por medio de una vaquita que me dieron del bono, ¿verdad? Entonces yo estoy progresando este maíz con esta cuajada porque es una ayuda que me han ayudado. Hojaldras, cosas de horno, rosquillas, guirilas, tamales, cocidos y asados formaron parte de la amplia oferta gastronómica brindada a los asistentes, quienes también pudieron adquirir desde productos de hortalizas y artesanías hasta abonos orgánicos. ¿Qué impresión es hermoso cuando tomen productos de maíz? Cuéntame ustedes cómo es eso. Antes los niños vivían de los atoles, atol de maíz, atol de trigo y eran unos niños gordísimos, lindos, solo con eso. Estamos ofertando lo que son abonos orgánicos, insecticidas naturales, tenemos lo que son hortalizas, frutas producidas en la finca de las productoras. La feria vino a brindar productos de la agricultura a bajos precios, así también de exposiciones científicas a los estudiantes de enseñanza secundaria por parte de investigadores de la UNAM. Todo ello como parte de las estrategias brindadas para combatir las afectaciones del cambio climático en esta zona del corredor seco de Nicaragua. Aquí estamos complementando esta feria con la venta también de productos leácteos, le estamos complementando también con información científica para los productores y con muchos productos más que están aquí al alcance de la comunidad. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.